Y para vos, Karina, ¿qué significa tu mamá? Con mamá, yo de chica no estaba muy de acuerdo con ella y estaba en contra de todo lo que hacía. Todo. Sí, ella quería, tenía el pelo colorado, yo no. Ella se maquillaba, yo decía, yo no me maquillaba, yo toda la contra, siempre. No sé por qué, malísima hija. Y cuando fui mamá, de verdad, cuando fui mamá, como que empezó a entender muchas cosas. Entendí cosas, yo la juzgaba de por qué se quedaba en casa, viviendo, habiendo vivido lo que vivimos. Digo, yo la culpé mucho a mi mamá. Hoy sí, pero fuerte, se lo decía. Y pudiste reconectar cuando vos fuiste mamá. Sí, siempre del lado de mi papá, injustamente yo. Y de grande dije, qué injusta que fui. Y entendí su esfuerzo, por qué se quedó, por qué hizo las cosas que hizo. Yo tenía mucha vergüenza que no teníamos casa de chica. Una yegua hija, mala. Vivíamos en una habitación chiquita, las dos, y yo tenía vergüenza y no se lo decía a nadie. Y hoy entiendo que mi vieja se rompió el traste y podía pagar ese alquiler. Y hoy todo lo que hizo, yo para mi mamá es lo más. ¿En dónde era que alquilaban? En Munro. Viví toda la vida en Munro. ¿Y cómo era eso? Y era, o sea, mi mamá laburaba de limpieza y a su vez vendía ropa y hacía lo que podía. Y la alcanzaba para pagar una habitación que teníamos chiquita así, teníamos la cama, un anafe y el baño. Yo no le decía a nadie que vivía ahí, tenía vergüenza. Era una yegua. No, pero era mala. No sé, eras mala, eras chica y uno tiene vergüenza a veces de esas cosas. Y hoy lo dio con orgullo a nadie. En el colegio estaba vergüenza con las amigas. Encima adelante había una casa hermosa y la pieza estaba atrás. Entonces yo decía, es mi casa, me vas a guardar. Y entraba por el garage y me iba al fondo. ¿Y recordás por qué te ponías, recién hablabas, como que tomabas partido, y durante un tiempo tomabas partido por tu papá? O sea, por un... Sí, y siempre, viste, mayormente las nenas son más del papá. Pero a su vez también yo quería, decía, ¿por qué no tengo casa? ¿Por qué todos tienen una familia? Y en ese momento separarse no era tan común. Y sí, la culpaba a ella porque hoy entiendo que es la que más... Bueno, los dos me aman, pero el cariño que me amaba fue más grande. Y sí. Y Mónica, ¿qué te pasaba a vos en esa época? Obviamente después tu hija entendió por qué pasaba lo que pasaba, pero ¿cómo se lo explicabas? Mucho es decir, yo no estaba mucho tiempo en casa por el tema de que tenía que trabajar y he llegado a tener hasta cuatro trabajos en el día. Y la verdad que pobre cari y ese, yo más que nada los hablaba por teléfono y tienen esto, vayan al colegio y ellos iban al colegio solitos. Y mucho es como que... Bueno, eran otras épocas, ¿no? Y yo tuve siempre mucha confianza en ellos. Por eso alguna vez Cari me dijo, yo hubiera preferido tener una mamá que no me permita tantas cosas. Y yo le permitía, ¿pero por qué? Porque yo no quería que mis hijos pasen lo mismo que yo. A mí no me dejaron salir jamás. No fui a un cumpleaños, no fui nunca a ningún lado. La primera vez que fui a bailar fue a los 31 años, dos años después de haberme separado del papá de Karina. Y fue la primera vez que fui a un boliche. Y ahí se empezó a revolverla. ¿Y por qué tus papás no te dejaban? Claro.